Si hay un segmento que sigue subiendo como la espuma, ese es el de los SUV. Y aquí en Frankfurt hay unas cuantas novedades. Vamos a descubrirlas. Y empezamos con el Volkswagen T-Roc, un modelo que se posiciona por debajo del Tiguan, ya que mide 4,23 metros de longitud, pero que es grande en cuanto a capacidad y uso diario. Bajo el capó, tres motores de gasolina y tres diésel. Podrá ser tracción delantera o integral 4Motion, montar un cambio manual de 6 velocidades u otro automático de 7 y según versiones, modificar la respuesta general del coche con cuatro perfiles de conducción diferentes. Vamos con el cuarto puesto. Aquí está el Porsche Cayenne, un mastodonte que roza casi los 5 metros de longitud. No es un restyling, este que ves es la tercera generación, un Cayenne totalmente nuevo. El cambio más notable está en los pilotos posteriores, que ahora son más delgados, dan un efecto tridimensional y están unidos por una franja de LEDs. De momento solo habrá dos versiones. La más modesta contará bajo el capó con 340 caballos. La variante S más potente entregará 440. Entre sus rivales, el Cayenne seguirá siendo el más costoso, pero también el más exclusivo y deportivo de todos. Precio desde los 87.000 euros. Y en el tercer escalón del podio tenemos al Skoda Karoq, el sustituto del famoso Yeti. Todavía no hay precios, pero seguro que esa será una de las grandes bazas que jugará Skoda para posicionar muy bien a su subcompacto. Por tamaño supone una alternativa a los Nissan Qashqai, Seat Ateca o Peugeot 3008. Estará disponible con dos motores de gasolina y tres diésel. Ofrece una buena amplitud interior y mucho maletero, ya que ofrece nada más y nada menos que 521 litros 1630 con los respaldos traseros abatidos. En el segundo lugar del podio tenemos al Seat Arona, el éxito de la Teca, animado a la marca española a seguir apostando por los SUV. En este caso, un modelo más pequeño que se basa en la plataforma del Ibiza. El Arona se mete en la pelea con los Nissan Juke, Renault Captur o Fiat 500X. Tiene un interior cuidado convincente en cuanto a amplitud y que ostenta un maletero de 400 litros. Hay cinco motores para elegir, tres de gasolina de 95, 115 y 150 caballos y dos diésel de 95 y 115 caballos. A mediados de 2018, Seat añadirá uno de gas natural comprimido de 90 caballos. Y en lo más alto del podio, otro SUV para la ciudad. El Kia Stonic mide 4,14 metros de longitud y ya hay unidades disponibles, aunque todavía no salvan los precios, pero nos anuncian que será muy competitivo. A pesar de su apariencia más campera, el Stonic solo será tracción delantera ya que está construido sobre la base del Kia Rio. Es un coche sencillo en su construcción, con una calidad correcta y un equipamiento convincente. Kia ha previsto un motor diésel y tres de gasolina. La caja de cambios podrá ser manual o automática y el maletero ofrece una capacidad de 352 litros. La caja de cambios poderá ser manual o automática y el libre delno. Gracias por ver el video.